Hola mis hijitas hermosas, pues espero que se encuentren muy bien Y bueno, les mando un gran saludo En esta ocasión, pues les mando, perdón En esta ocasión les traigo estas uñas decoradas No muy exageradas, con glitter Y con este pink o almendras como le llaman Es este como rosadito Y pues empezamos a realizar el cake Y primero vamos a poner la primera perlita En la cutícula Sin pasarse Obviamente de la piel A ver si se puede apreciar bien Porque grabo sola y no tengo un soporte Entonces Vamos a aplacarle un poquito aquí Porque quedó como un bordito y no deben de quedar borditos Por eso luego nos cuesta trabajo a la hora de limado Esta vez voy a hacer diferente el tutorial de uñas Que a veces pego mi voz Pero ahora no quiero hacer eso Quiero mostrarles Tratamos de que no se vaya hacia la piel Porque si no cuesta Me vuelve a repetir Cuesta a la hora de limado Y que tampoco se haga huecos Poder manejar bien el pincel con el monómero Lo remojamos Le quitamos un poco de exceso Volvemos a poner otra perlita Ok Y lo ponemos en la área de tensión Lo vamos acomodando suavemente No puedo voltear mi mano Estas almendras tienen que aprender a acomodar bien Lo difuminamos Lo difuminamos hacia arriba Hacia la punta Disculpen eh Es que me salgo de cámara Me desenfocó un poquito Pero vean Volvemos a meter el pincel al monómero Para Remojar un poquito más Y Y así Solamente así difuminarlo Ponemos otra pequeña perla Hay que tener cuidado Y fijarnos bien Que no quede huequitos Que quede parejo Como aquí vi que quedó Medio huequito Entonces aquí lo vamos a poner un poquito más Ok A mi me cuesta mucho trabajo Poner este tipo de De almendras La verdad No les voy a decir que es fácil Para mi es difícil Ahí está Ya vieron Bueno Pues voy a hacer con las otras uñas Así Les voy a mostrar otra uñita Les vuelvo a repetir La verdad Me cuesta a mi trabajo Trabajar estas almendras No les voy a decir que es fácil No Porque tiene que tener mucho cuidado Que no queden huequitos Para que se vea más natural La uña Tiene un poquito de destellos Si se dan cuenta El pincel Este es baby bomber Entonces este Y Ya lo puse ahí Ahora lo pongo en la área de tensión Lo voy acomodando suavemente Tratar de apurarnos Para que también no se seque Como aquí hace frío Entonces lo que hace Este producto O los acrílicos Es cuando hace frío Se seca más rápido Y difuminarlo Hacia la punta Un poquito ¿Ya vieron? Bueno Pues voy a empezar A realizar todas las uñas Para que vean Y no se tarde tanto el pide Así sucesivamente Con todas las uñas De cutícula Y de la área de tensión Hacia abajo Y lo difuminamos Hacia la punta Suavemente Pero que no Que quede un poco transparente La punta ¿Ok? Para poner el glitter Ahorita lo voy a ver ¿No? Ahí sí le ponemos acrílico Con un poco de acrílico Perdón Un poco de acrílico Entonces esto ya viene Con acrílico Y ya Bueno pues es color Yo escogí este colorcito Como color durazno Y bueno pues Empezamos Y ahora sí Vamos a tomar el monómero De nuevo Pueden utilizar el monómero Que la marca que ustedes quieran De organic De NA El organic es muy bueno Yo uso el NA Voy a hacer esto para acá Y esto para acá Y bueno Vamos desde Un poquito Lo que quiero es Que Hacer un difuminador Llegamos el pincelito Para que quede Transparente la uña Y la almendra También no se pierda tanto Y se vea más natural La unita Y se vea más bonita ¿Ya vieron? Entonces igual de este lado Ya cuando está seco esto Ya no Ya no se barre ni nada Y podemos manejar bien El glitter Yo la verdad Casi no uso Lo que es el organic La marca de organic Porque es muy cara Es bueno el producto Si es bueno Yo uso más el producto Niles También es bueno Si es bueno Yo no digo que no Es bueno Y así en todas las uñas Va a quedar Espero les guste Chicas Espero les agrade Este diseñito Sencillo Pero a la vez Elegante Por el color Por el glitter Por la almendra Entonces espero les agrade Espero sus comentarios No sé Que lo que más quieran Que yo les haga De uñas De maquillaje No sé Lo que ustedes me quieran pedir También de cocina Aquí en mi canal Se vale de todo Reto Cocina Manualidades Casi de manualidades No supo Porque ya vamos a llegar En la temporada De lo que es este Noviembre Y lo que quiero es Caracterizarme Me encanta Caracterizarme Entonces Pues ahorita Voy a subir La verdad Vídeos De terror Para estar un poquito Así como que El ambiente Ya de noviembre Que se está cerrando Ahí está Lo que quiero Que también se traje Por eso tomé Este tip Transparente ¿Por qué? Porque quiero que también Brille atrás Brille atrás ¿Cómo? Poniendo el finish De NA Este es el finish Que usa lámpara Este si se usa la lámpara Pero la verdad Yo no tengo ahorita La lámpara se me descompuso Pero voy a usar el top coat Que es este un brillo Igual Espero que igual Para que aquí Se pase el brillito ¿No? Y acuérdense chicas Que deben de preparar Las uñas Empujar la cutícula Con un empujador De cutícula Pegar bien las uñas Limarlas Darle forma Ya sea cuadrada Redonda Como ustedes gusten O de punta Y ya Y que más Y poner un primer De este Igual de Nights Dos capitas En la uña Natural Esta vez no puse Siempre pongo una capa De acrílico Blanco Transparente Pero como es cover Es este almendrita No importa Cuando es este Un producto así Pigmentado Nada más Como este Entonces iba toda la uña Hasta la uña natural Si le pongo una capita De uña Perdón Una capa de cristal Para que al momento De poner este tipo De acrílico Pues este No se manche la uña Natural Ajá Entonces No sé si me expliquen No sé si me entendieron Pero bueno Ya les expliqué Y bueno Voy a realizarme las otras uñas Y regreso con usted Bueno pues ahora Tomamos el acrílico Transparente Para encapsularlo De igual manera Agarramos una perlita Desde la cutícula También se puede Ponerlo en la área de tensión Lo barremos hacia arriba Tratar de Que también no quede Ningún hueco Ahora agarramos aquí Ahora si lo ponemos En el área de tensión Y después En la punta Y lo barremos Lo acomodamos bien Y lo barremos Hacia abajo Ya puede ser bien Ser acrílico Para que así no se barra El acrílico Y no digan que Ay se me barrió O se me fue con todo No Entonces así queda Y se realiza así Todas las uñas Y ahorita regreso con ustedes Para que no se alargue más el vídeo Bueno pues Aquí ya está limado Limado con la lima Se lima laterales Ya saben Punta Y falones Y también ya que está Sacudido el polvo En todas las uñitas Como este tipo De bledo Y lo sacudimos bien Y también para ver Si ya está bien Retiramos bien El exceso de polvo Con este producto De organic Este si lo compro Porque no es tan caro Y me sirve bien Para ver si ya están Las uñas Y vean así quedó No sé si aprecian Que brillen Me falta un poquito más de brillo Pero pues aún así Me quedan Bueno pues ahora Vamos a pegar en una uñita nada más Todo alrededor De la uña Unos cristalitos Estos cristalitos Son de plástico Sintéticos Tengo ahí cristales Más bonitos Pero la verdad Ah mi dedo Ah Tengan cuidado con el resistor Porque si luego llega a Bueno pues Les estaba comentando Estos Quiero terminármelos Son unos carruseles Que tengo muchos carruseles Entonces lo vamos a pegar Los cristalitos Traten de Yo les recomiendo Que traten de Los cristales Traten de pegarlos Lo más Lo posible Es que este recito se seca Muy rápido Este lo más Este Los cristalitos Traten de pegarlo No muy cerca de la piel Para que así no se le sembré El cabello No les grabé todo Todo chicas Porque la verdad Quise hacer diferente El tutorial Y espero me hayan entendido Espero les guste Este diseñito Sencillo Pero bonito Al menos a mi me gustó Me desenfoca un poquito Y Vamos a ir pegando Las piedritas Nada más en una uña Que es en este dedito Que está en el dedito chiquito A un lado que está en el dedito chiquito Y bueno Todo alrededor de la uña Lo pegamos Y luego me sale un poquito Mucho este sol Y luego se me acaba muy rápido Y pues Hay que tener paciencia con estas piedritas Es que yo no tengo la pluma Esa plumita que Que agarra las piedritas Pero espero ya tenerla muy pronto Porque es más fácil con esta Pues con esta Este plumita Pues está trabajo Y luego se seca rápido el resistor también Y tengo que apoderarme Si no Se desperdice mucho resistor Pero pues La verdad no es mi culpa No puedo agarrar Ni una Y ya va quedando La uñita Pega bien el resistor Porque si pega bien Pero lo que no me gusta Es que se seca muy rápido Que este resistor Es diferente que la resin Entonces Eso es lo que me gusta Aquí ya se seco de nuevo Vamos a poner un poquito más Para que se fijen más Estos Ahí está Vean No sé si se puede apreciar Y bueno Voy a terminar con la otra uña Vamos a ponerle el top coat En la uña Ya le puse una casita Para que brille más Y pongo otra Eso lo hago para que no se tarde tanto el video De hecho yo creo que se alarga un poquito Espero no aburrirlas Ya saben si les gustó Regalen sus deditos hacia arriba Esta uñita yo creo que se me olvidó ponerle glitter ¿Ya vieron? Pero ni modo Si les gustó Les vuelvo a repetir Espero que me regalen sus deditos hacia arriba Son unas uñas transparentes Muy sencillas Pero a la vez muy bonitas Y brillosas Y compartan este video En sus redes sociales Se los agradecería muchísimo Y bueno Cualquier comentario Déjenmelo saber ahí En los comentarios Cualquier otra petición Cualquier otro Que quieran saber Uñas, maquillajes Recreaciones Pues ahí me lo dejan en los comentarios Para mí es bonito También lo pongo aquí abajito De la uña para que brille Para que traspase el glitter El top coat Y pues también los invito A que se suscriban a mi canal Que activen la campanita de notificación Para que así cada vez que suba Un videito nuevo No se pierdan ningún video Y pues les deseo lo mejor chicas Y chicos Les mando muchos besos Y abrazos Bendiciones para todos Que Dios me los bendiga Y espero que veras Lo hago de todo corazón Hago todo lo posible Para que mis videos salgan bien Y bueno pues Pues ya está listo Nada más esperamos Que se seque el top coat Este no necesita lámpara Este es como tipo barniz Brillito Y que se seque solito Y bueno Antes de que se me pase chicas Cuando ya les dije Que pasaran la lima De 180 gramos Entonces que también pasen De esta lima Que es un buffer Para quitar las rayaduras Igual laterales Punta para quitar el filo Y lo que es los bordes Para quitar todo lo que son rayaduras Y ya por último Ponemos un aceite de paracutícula Yo siempre uso Un aceite de almendras Que tiene un aroma muy bonito Para darle un masajito A la piel Y no se quede irritada Y pues así queda el resultado chicas Espero les haya gustado Les vuelvo a repetir Y ojalá me den sus deditos hacia arriba Compartan este video En todas sus redes sociales Y una vez más Los invito a que se suscriban A mi canal Y que activen la campanita de notificación Para que así no se pierda ningún video mío Y bueno pues les mando muchos besos Y abrazos Bendiciones para todos y todas Y síganme por mis redes sociales Facebook, Instagram Ahí estaré En contacto con ustedes Y seguiré subiendo más videitos Lo poquito o lo mucho que me comenten Para mí es muy agradable Y muy fácil Muy Muy ¿Cómo les pide? Me encanta O sea me gusta mucho Gracias por sus lindos comentarios Muchas gracias Nos vemos para el siguiente videito Bye bye chicas Adiós hermosas Yo subiré estas fotos por Instagram Y mi Facebook Nos vemos Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.